La persuasión no va de claves, sino va de entender el pensamiento humano. Y de todas las fórmulas de copywriting que existen, hay una que está bien pensada para funcionar a medida de la forma en la que piensan las personas. Esa es la fórmula de Aida y es la fórmula que vamos a tratar en este episodio del podcast. Pero antes, recuerda que si todavía no estás suscrito, te puedes unir ahora mismo y gratis a la lista de CopymeloVip, una lista donde cada día recibirás nuevos y muy buenos y aplicables consejos de venta. Son gratis, son a la hora del café, aunque hoy no tengo café esta mañana y lo estoy pasando realmente mal. Pero bueno, vamos con la intro y comenzamos, que si no me va a dar el bajón. Mira, antes de seguir, quiero dejar por ahí encima un consejo de emprendedor. Y es que de tanto en tanto habrá momentos con tu copy que se te atraganten proyectos, sin darte cuenta que esto a mí me pasa prácticamente todos los días. Y entonces es el momento de hacerte una pregunta muy importante, que no nos la solemos hacer, pero que realmente tiene una trascendencia increíble, que es ¿por qué no estoy siendo capaz de disfrutar simplemente de este capítulo? ¿Qué es lo que me está parando para poder hacerlo? Y yo creo que muchas veces nos bloqueamos por algo mucho más mental, ¿no? Yo lo pienso, estoy trabajando, me bloqueo con una frase y sin darme cuenta abro un vídeo de YouTube o abro WhatsApp, abro cualquier cosa y dices, no, 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 porque cada vez que hago eso estoy desconectándome del trabajo. Entonces, creo que al final la clave es que pase lo que pase, proyecto que toque, proyecto que trabajemos y que no le demos muchas más vueltas, porque ahí está la verdadera chicha de todo lo que tenemos. Entonces, yo simplemente quería dejar caer esa idea porque creo que puede ser interesante y nada, pues para que lo tengamos ahí, ¿vale? Por cierto, te quiero recomendar un libro que me acabo de leer que se llama Hooked, que es un libro que está basado en cómo gamificar los proyectos, los negocios para hacerlos mucho más persuasivos, mucho más atractivos. Y ya que estoy por aquí, pues te lo quiero dejar caer porque creo realmente que tiene sentido, ¿vale? Entonces, con todo esto claro, vamos ya con el contenido, vamos con la chicha de este episodio que es la fórmula AIDA, ¿vale? Que es una fórmula que probablemente ya conozcas, pero que nunca viene de más repasar porque creo que si no la conoces es una manera muy interesante empezar a practicar tus textos y si la conoces, creo que volver a ponerla sobre la mesa tiene mucho sentido, sobre todo ahora que estamos en un episodio 990 y que es interesante recuperar esas bases tan, tan potentes que tenemos por aquí, ¿no? Y bueno, básicamente, yo creo que la fórmula AIDA es esa, es la fórmula que mejor se adapta a las necesidades de los seres humanos. ¿Por qué digo esto? Porque es una fórmula que piensa muy bien cómo piensan las personas de cómo hacerlo. Muchas veces, el gran problema que tenemos a la hora de vender es que intentamos pedirle matrimonio a una persona en un bar y que nos diga que sí, así, de primera, sin conocernos. Y evidentemente esto no funciona, es decir, tú vas a cualquier persona y le pides que se case contigo y lo más normal, salvo que esa persona esté tan colgada de la cabeza como tú, es que te diga que no, te diga, oye, chaval o chavala, que puede ser cualquiera, ¿eh? No sé quién eres, no me molestes, estoy aquí con mis amigos o mis amigas, vete por ahí, ¿no? Pero si en lugar de eso te acercas, os caéis bien, coqueteáis un rato, os dais los números de teléfono, etc., es mucho más probable que en algún momento en el futuro te cases con esa persona, porque al final has seguido un proceso mucho más lógico, mucho más humano. Pues aquí hacemos lo mismo, la fórmula AIDA no te garantiza vender, igual que empezar invitando una cerveza no te garantiza casarte con nadie, pero aumenta mucho las posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues entender cómo funciona. Al final lo bueno que tienen las fórmulas de copywriting es que son, bueno, que son siglas, o en este caso acrónimos, entonces es muy fácil entender cuáles son las partes de cada una. Y aquí son A de atención y de interés, D de deseo y A de acción. ¿Qué buscamos con la primera A? Buscamos que nos miren, que nos presten atención, que sepan que existimos. Al final siempre hay una máxima. Si tu cliente no sabe que existe, tu cliente no te va a comprar. Esto es así. Si tú no sabes que una marca existe, si tú no sabes que hay un tipo de producto, pues no lo puedes comprar, pero es que esto es lógica pura. Así es que si no saben quién eres, cómo lo van a hacer, ¿no? Entonces, pues esta es una de las primeras claves que tenemos que entender. Lo primero que debemos conseguir es captar la atención del cliente con un gancho, con un titular, con algo fuerte, pero poder hacerlo, porque si no, da igual lo que hagamos. Y esto quiero que te lo guardes en la cabeza, porque muchas veces estas primeras frases, a estos ganchos, a estos titulares, pues no les prestamos atención. Y no prestarles atención es como decir, pues no quiero vender y quedarse tan a gusto. Luego tenemos la I, que es la I de interés. Vale, te están mirando, te están prestando atención, di algo que les interese, ¿no? Porque ahora que te están mirando deberían de seguir dedicándote parte de su tiempo, porque recordemos que la gente no tiene tiempo y que tú estás ahí gastándoselo, porque se lo estás gastando y tienes que hacerlo por algo bueno, por algo positivo, por algo que realmente merezca la pena. Entonces, tienes que demostrar en este punto ese interés, por qué realmente estás ahí, por qué realmente esto le interesa. Y si no haces esto bien, pues todo lo que venga después va a ser realmente complicado de gestionar. Así que mira a ver por qué todo lo que tienes que contar le tiene que despertar. ¿Yo qué haría yo aquí? Metería muchísimo el dedo en la llaga. Es decir, el problema que tienen lo agitaría o lo agitaría para que se dieran cuenta de que, ostras, estamos en una situación tan compleja que hay que hacerlo. Otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, es atacar el contexto. Es decir, generar un análisis del ambiente muy real, muy tangible, para que la persona se dé cuenta de o tomo acción o tomo decisión o realmente me van a comer, ¿no? Que no sea algo que le estás contando tú, sino que sea algo que esté viendo. Y por último, yo creo que lo que sumaría en todo este punto, en todo este camino, sería la parte de explicar cómo otras personas están consiguiendo resultados. Es decir, contar la historia de una persona que, desde ese problema que tiene, está logrando algo. No como si se lo quisieras vender, sino para que simplemente sea consciente de ello. Y diga, ostras, pues si fulanito está consiguiendo esto, no. Y a partir de ahí ya conectamos con el deseo. ¿Qué van a poder conseguir? ¿Cómo va a transformarse su vida? ¿Qué es lo que va a pasar una vez lo solucionen? Y que a esa persona diga, ostras, pues esto me interesa, esto lo veo bien, esto tal. Y lo tenemos ahí como de una manera muy, muy clara para hacerlo. Para mí, personalmente, creo que sería realmente interesante el hecho de poder gestionar esto de una manera correcta. Creo que le daría mucha fuerza y que te ayudaría mucho, mucho, mucho a conseguir resultados. Y nada, la última A es la de acción. Tampoco tiene mucho misterio. Es, te he atraído la atención, te he despertado el interés, ahora he hecho que haya deseo en ti por esta solución, pues ahora digo, ¿qué puedes hacer para conseguir esta solución? Vamos a decirlo, lo más sencillo, lo más fácil posible, porque esa es la manera que van a tener de hacer las cosas bien. Así que nada, simplemente esto es un poquito lo que te quería contar sobre la fórmula AIDA, que creo que es, insisto, una de las fórmulas más importantes, pero que si la sabemos utilizar, si no, vamos a perder muchísima fuerza. Por cierto, creo que el otro día estaba viendo anime, porque es una de las cosas que más me ayuda a desconectar en el mundo, y me di cuenta de cuál es la manera de hacer contenidos disruptivos que proponen. Es la siguiente. Un anime lo que hace es, te crea una base súper sencilla, que podría ser una base de cualquier serie normal, y un elemento diferente, normalmente fantasioso de ciencia ficción, que hace que una historia normal rompa con absolutamente todo. Por ejemplo, Ace Attorney no es un anime, es una serie basada en un videojuego, pero bueno, lo cojo como ejemplo. Serie de abogados, de juicios, pero tu acompañante tiene poderes de medium. Ostras, es que lo cambia absolutamente todo. Es capaz de ver cuando una persona miente. Cambia completamente la película, ¿no? Entonces, bueno, pues lo tenemos ahí. Así que nada, antes de irte, recuerda que también tenemos un canal en Telegram, donde cada día compartimos contenido de valor, hacemos sesiones gratuitas cada cierto tiempo. Así que si te apetece meterte, si te apetece seguir profundizando, lo tienes ahí. Más allá de eso, que espero que te haya gustado el episodio, que si tienes cualquier duda o pregunta, me la dejes en los comentarios, y que te animes a seguir este programa, a compartirlo, y ayudarme a llegar a todos los rincones del universo, que tenemos una misión persuasiva que hacer. Y nada más, que espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio, aquí en Copimelo, en el podcast en el que aprendes, en Pulsar tu negocio y con textos que vendan. Chao. Chao.